Para mí es una felicidad, como dije hace un tiempo, nada, minutos acá en la conferencia, poder dar un espectáculo gratuito para toda la gente y la comunidad y que pueda disfrutar lo que pueden llegar a pagar 500 personas que estén 10.000. Creo que ese es un acto a valorar por parte del municipio, porque es un espectáculo caro, no es un espectáculo económico en sus dimensiones técnicas, de las que se requieren para montar un escenario para valé, no es una cosa fácil ni sencilla tampoco, pero bueno, creo que ahí uno entiende y comprende que el municipio apuesta a la sociedad, a la cultura, a la gente, a las ganas de darle el placer y el goce de disfrute que muchas veces la cultura forma parte de todo eso. ¿Hay mucha diferencia entre tocar además de la gente, no? Al aire libre, al público con un teatro, hay muchísima diferencia, digo, teniendo en cuenta la orquesta y demás. No, ninguna. Si el espectáculo merece las características que se requieren, es exactamente igual. El espectáculo que uno pueda brindar en el Teatro Colón, como el que se pueda brindar este sábado aquí. Las dimensiones del escenario, el lugar para que estén los músicos en vivo, si están bien amplificados, si están la capacidad y la idoneidad por parte de los trabajadores, creo que el público no va a percibir ninguna diferencia porque no la hay. Solo el disfrute, que sea al aire libre y no en un ámbito cerrado. ¿Es un show parecido que presentaste en Shanghái? Sí, sí, sí. Yo lo armé el año pasado para el Bicentenario, creyendo que lo iba a hacer por única vez en Shanghái nada más. Así que estoy disfrutando muchísimo ahora poderlo dar acá, a los argentinos, y que la gente también vea que lo que a veces se escucha detrás de una noticia, que yo pude haber bailado en Shanghái o en Tokio, pueda ser dado con las mismas características acá en Adrogué, porque yo también soy platense y pertenece a la provincia, y creo que no todo solamente pasa por la capital federal. ¿Cuáles son las expectativas con el público de Almirante Brom para este fin de semana? Nunca vine, así que la verdad no conozco tanto a la sociedad como para explicarlo. Creo que las expectativas para mí es poder dar el mejor espectáculo que uno pueda dar y que la gente reciba lo que quiera tomar. Creo que es lo más sincero que puedo decir y lo más, desde otro lugar, más profundo que uno quiera entregar, que es las ganas de compartir y ver el resultado más allá de lo que uno piensa. A propósito de la significación del bagaje cultural en tango, hay una apropiación propia de ese estilo. ¿Cómo harías una síntesis, una imitación del espectáculo a los vecinos que tal vez antes no pudieron conocer a Iñaki ni a tango? Es una evolución musical que yo he hecho a través de los 200 años de historia desde que comenzó el tango en nuestros días. Pasa desde lo más tradicional y lo más ortodoxo como fue concebido el tango, después viene Mores, después está Piazzolla, que ya forma parte de un clásico universal y después termina con un poco de tango electrónico que es Santo Laya. O sea que hay un compendio musical, una riqueza y un abanico que toda la gente va a poder indudablemente diferenciar.